La Fibra 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 Sí, 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 sí Qué paciencia te hace a ti Que me olvide y te lo pide Cómo lograr, cómo lograr, no Sin cada pedacito de mí, tú vives Corazón, labios, labios, labios Los ruides, sí, sí Corazón, corazón, corazón duro Los tiebros que no sienten nada Como espinas que quedan en la banda Corazón Sí, 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 sí Ay, corazón, y sigue la fibra, vamos, vamos Esto se llama Solo tener esto, dice Al corazón Como dice Quizás que se tomarte Quizás que por ti hay nada Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas ¿Qué haré para enfrentarlo? Estoy llorando porque tú te vas Yo no te merezco amor Ya perdí la fuerza Por andar de gira el corazón Con terrores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la fuerza Por andar de gira el corazón Con terrores cometió Pero que Si es el nombre aparte de todo Con terrores cometió ¡Viva! 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 ¡Punta y chaco! ¡Taco y vela! ¡Y a siete menos ya voy a! ¡Viva! 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 es tan de la pibia Nicolás Nicolás vamos si 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 vamos Nicolás arriba arriba para Majarina este éxito Majarena Rejuperati acá tenemos un bebé Majarena ahí pam 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 si 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 esa wup wup eh eh si es si es si vamos 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 wup 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 eh y y y y y y y Punta y chaco, Carlito, punta y chaco, vamos Echó, echó Así se baila Chaco hacia adicto, chaco hacia adicto ¿Esto sigue? Sí, sí, sí Ech, ech, hizo, vamos Punta y chaco, punta y chaco, punta y chaco Ech, 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 ahí va Y me estoy llevando un timí para el chaco para la cenata Vamos, zapatío Sí Sí, sí, sí Ech, ech, ech Mita, 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 mita Más, 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 más Sigue, sigue Vamos Aquí viene el moniculazo Vamos, vamos Orgulloso el papá Mita, 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 m Sigue guardando el poncho A la regla como quieran Soy un hombre y tengo plata No me toco más ajena A ver, cheirín, lo bolichero Se le pide a toda una vuelta Que le tiro por la cara A la gente que me depreje Soy criollo pa' lo que busque Y tengo plata de donde quiera De huevo para emboscar A las penas, a la borra, a mi tía No tengo miedo a la gorra Ni tampoco a las abuelas Si te he corrido con las Más que te hago por la candida Y te digan, bucay Me cansé de estar dos tiempos separados Esta noche te ganeo, vida mía Y te pido por favor no me deslaces Pues me tuve preparado todo el día Me bañé y me perturbé por todas partes Tengo ganas de volver a dar el tiempo Y me atrás de aunque pasen muchos años Todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo Esta noche te ganeo, vida mía Recordemos de hace tiempo que vivimos Intentemos reanudar de nuevo el fuego Que nombraron con pasión de Luis Sí, 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 ¡pam! Ahí está, vamos Ahí está, Nicolás Gracias ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo! Los amigos de la cantina saludamos Sigue, sigue, sigue ¡Pam, pam, pam! ¡Listo! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo dicen! ¡Uepa! Mita, 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 más, más, más Sí, sí, sí ¡Esa! ¡Vamos! ¡Uep, uep, uep, uep! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, uep, 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 uep! ¡Eya! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! 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 Continuamos, continuamos ¡Vamos! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo! ¡A bailar! ¡Hey! 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 ¿Y cómo dice? Sé de esa señora conocida Se da el baile toda producida Me gustan los chicos, ¡qué barbaridad! Ese es un caliente de libertad Cuando me despasen mis giros no Me da vergüenza y me pongo ron Yo sé que es un poco de caidor Y me pidió que le haga un show ¡Como! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Como dice! ¡Hey! 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 ¡Como era mujer! ¡Como dice! ¡Hey! ¡Como dice! ¡Hey! 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 ¡Como dice! 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 Señor, tengo un hijo de abuelo El soltero no es el reino de los cielos Porque en la puerta de cielo hay un letrero Y escrito en letras grande no se acepta un beso soltero Porque en la puerta de cielo hay un letrero Y escrito en letras grande no se acepta un beso soltero Ay, señor, si giran las puertas y las ventanas A ver si se le doy, si acaso te da la gana Dice que se le ha fregazado, que se apuesta en su de mi mar Se despierta a mi de anoche y saca la mano Y ahí está ¡Sigue, sigue! ¡El show! ¡Ey! ¡Juega! ¡Cómo dice! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sigue! 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 ¡Se le da la gana de la jovena! Y con tu cuerpito ya me tienes loco, no sé lo que hago, me va a tirar el coco Con tu cuerpito ya me tienes loco, no sé lo que hago, me va a tirar el coco Muchos me critican porque andando y borrachera, pero nadie sabe que ya no tengo tu amor Lo que te sufro todita la noche entera, sin un pecho mante que consigue ese calor Lo que te sufro todita la noche entera, sin un pecho mante que consigue ese calor Y sin un pecho mante que consigue ese calor, no sé loco, no sé loco, no sé loco, no sé loco, no sé loco de borrachera Porque aquí consigo olvidar tu gran amor Ando de borrachera, tomar la noche entera, no tengo quien me quiera, sirva la borrachera Ando de borrachera, toda la noche entera, no tengo quien me quiera, sirva la borrachera Para bailar y bailar, que se llama el farolito En mi pueblo hay una pizza en la plaza un parolito Que alumbraban las parejas cuando se daba un besito Un muchacho enamorado, que paso, 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 pasito Y super todo apagado, rompe el papá, parolito ¿Cómo dice? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y ya nos estamos queriendo despedir Lo hacemos medullar en alma La Cruz de Madera Hay aplausos para los chicos de la fibra Para una cruz de madera De la mar Corriendo 5, 4, 3, 2, 1, Pista La Coronada presenta La Vibra Posición Vamos a bailar A bailar y bailar Lo hacemos medullar en la Cruz de Madera Una Cruz de Madera Que es la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que vayan a millones Lo único que quiero es que canten canciones Es una rarqueta en la muerte de un pobre Yo no quiero llanto Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Serenata Lo único que quiero Allá en mi periódico Una serenata Por la madrugada Sí, 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 sí Esto dice Esto se llama Me duele el alma Para bailar y bailar Los últimos chavitas Junto a la fin de la lucha Me duele el alma Que no es esto Conmigo Te amo en silencio Y eso es mi castigo ¡Arriba! Me duele el alma Me duele el alma Que no estés conmigo Te amo en silencio Y eso es mi castigo Y por las noches Cufro el silencio Esta amarguramente cruel amor Ya no consigo Al mar mixte Al triste llanto O a las de amor Y nos vamos con esto, Lichel ¡Ven! ¡Vuela, paloma! ¡Vuela, Lichel! Ya no ven, a mover ¡Vuela, paloma! ¡Vuela, paloma! ¡Vuelva, paloma! Más la cuenta Díselo tú Que volveré Sonríe Que ya no estará tan sola Que nunca más Me marcaré ¡Sí! Su mamá tuvo la culpa Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues enciana desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues enciana desanimó Como dice Ella lloraba Otro día por la mañana Ni un sentimiento Que ella se agarraba Se agarraba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira No, 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 no Ese tiempo ya se acabó Chau, chicos Hasta siempre Vista a la colonada Vista a los aduinos Chau, Andrín Chau, 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 Chau ¡Suscríbete al canal!